Tramo final de mesa de campeones. Bueno, ayer sucedió algo extraño finalizada la prueba con el auto de Cheta Racing que conduce Leo Pernia. ¿Qué pasó Andrés, Pablo? El auto se detenía ni bien pasaba la calle de boxeo. Lo que nosotros pudimos conocer es que tal vez Lionel no decidió dar la vuelta de honor luego de una buena remontada durante la carrera porque estaban justos de combustible, querían ir con combustible a la revisión y además porque habían sentido una fallita. Era un motor ajeno, un motel del Lionel Larrauri que se le había prestado y lo cual fue muy elogiado por parte de los receptores. Después hay alguna situación que fueron tomadas por cámaras, cámaras del circuito o la cámara propia del vehículo, la cámara incorporada, de la cual Pablo puede tener algún dato también acerca de un agregado de peso, ¿no? Lo que pasó fue muy puntual. Se colocó el lastre que el auto debía llevar en carrera y que evidentemente no lo tenía debajo de la butaca suelto. Una vez que Leo ya había traspuesto la línea de partida y dejó el auto allí al final de la calle de boxes. Con lo cual la CDA lo considera una falta muy grave y el tema pasó a penalidades, obviamente más allá de haber sido excluido en la clasificación de ayer. Yo espero que el propio equipo sea quien manifieste qué es lo que ha sucedido. Hemos hablado con Guillermo Cheta, responsable máximo de la escuadra Cheta Racing. Está muy amargado un hombre joven que ha ingresado como sponsor, como director deportivo de su escuadra con Leo Pernia, que se ha encontrado con esta anomalía. Nada tiene que ver. Va a tomar severas sanciones contra el responsable de esta anomalía, Guillermo Cheta, que pide disculpas. No tiene absolutamente nada que ver él, sino fue una cosa de alguien que se atrevió a tomar esa medida. Pero Cheta está dispuesto a expulsarlo del equipo, por supuesto, y bueno, a tomar serias medidas, por lo que pide disculpas. Lo conocemos a Guillermo, sabemos de su forma de ser, de su hombría, de bien. Y bueno, quiero creerle a Guillermo de que no sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Lo que decía Andrés, las pruebas que toma la CDA son contundentes, porque el autódromo de Termas de Río Hondo tiene un circuito cerrado de televisión, como ningún otro en el país. Sí, señor. Y vieron por allí estas imágenes de cuando se introduce alguien a colocar ese lastre, que aparece después suelto debajo de la butaca de Leo. Y además, tampoco se tomó el trabajo de apagar la cámara on board, que registró también lo mismo. O sea que la CDA tiene todos los elementos y va a haber una dura sanción. Bueno, Cheta está muy ofendido y está dispuesto a expulsar a quien cometió este atropello contra la acción deportiva que debe tener toda competencia. Vamos a ver la clase 3, la victoria del Peugeot que condujo el patito Gian Antónica, hacía cuatro años. Cinco. Cinco, patito. Pasa que en el medio metió varias de Super TC2000 y no parecían tantas las de TN que faltaban. Siempre con Peugeot, fiel a la marca. Por suerte, ¿no? Bien, la partida de la competencia, cada uno de los ganadores de serie en los tres lugares de arriba y venía un nuevo compromiso. Comenzamos con Julián que dominó hasta que pudo. Pobre Julián, ¿eh? Así es, una mala largada. En el cajón número uno estaba con un poco de aceite, seguramente de la clase 2, y quedé patinando muchísimo. Se vio ahí que el patito me pudo emparejar la línea y Seba Gómez también. Pero bueno, mantuvimos la primera posición un par de vueltas hasta que ya empecé con algunos inconvenientes de tracción. Suponemos que era por el aceite que estaba perdiendo la caja de cambio. Hasta que se paró el auto ganó todo. Los entrenamientos, la clasificación, la serie más rápida y punteó a este inconveniente, no Santero. Así es, ahí estaba el momento cuando me pasaba Seba Gómez que venía rápido realmente. No tenía tanta diferencia como había hecho en la serie. Parecía hasta allí que no estabas para ganar, patito. Se habían escapado los del lote de adelante. Lo que pasa es que, como dijo Julián, la regada él no mueve bien. Yo tampoco, pero nos rozamos. Y bueno, ahí pierdo dos o tres lugares. Pude recuperar rápido. Y después, bueno, iba a la carga por Gómez, por Julián, hasta que Julián se para. Y bueno, además, intenté correrlo a Seba. Tenía un auto muy rápido. Y bueno, hubo que buscarlo hasta que comete un error ahí en la curva Siga, a la izquierda. Y bueno, ahí agarramos la punta y después creo que rompe la hidráulica. Bueno, pude hacer las últimas vueltas muy tranquilo. Ojos vista, venías entero vos, mientras Sebastián Gómez ya venía bloqueando, exigido para contenerte. Sí, él tenía un auto muy rápido por derecho, con buena aceleración. Y bueno, nosotros íbamos bien en general. Estábamos rápido por derecho y bien doblando. Así que bueno, la verdad que contento porque hemos logrado un gran auto después de mucho trabajo. De, bueno, del flaco Piacentini, de Fabián Boscarol, de todo el grupo de ingenieros que han trabajado muchísimo para lograr que este Peugeot hoy por hoy esté a un gran nivel. Nos fue fácil haber llegado hasta acá y bueno, creo que es mérito de todos ellos que han trabajado muchísimo. Incorporaron un ingeniero francés radicado en Brasil, ¿no? Así es, ahí está. La verdad que ha llegado el lunes al equipo y bueno, está siendo un aporte muy grande con el cual esperemos poder tenerlo el tiempo que lo necesitamos, ¿no? Hasta fin de año, por lo menos está asegurado. No sé si va a venir alguna carrera más, pero sí van a trabajar con el flaco Piacentini. Lo van a llevar a otra carrera, trajo suerte. Y la verdad que es un amuleto. Mariano, felicitaciones y gracias por participar de Mesa de Campeones. Muchas gracias y gracias por la invitación. Cariños a la familia. Gracias. Chao, Patito. Bueno, muchas gracias Caído por la invitación, obviamente. Felicitaciones. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a todo el tiempo de Peugeototal, a todos los patrocinantes que han hecho un esfuerzo muy grande. Esteban, a seguir cosechando laureles, ¿eh? Gran piloto. Vamos para adelante. Me alegro mucho verte acá. Gracias, Caído. Un beso grande a la Mari, a tu mujer, a tu querida mujer y una excelente persona. Bueno, uno de los preferidos. Santiago, Julián, Julián Santero, una joven y brillante promesa, que ya es una realidad del automovilismo. Ya tiene tres campeonatos el muchacho. Tuvimos carretera, ganó. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo en el automovilismo y a seguir triunfando, Mendocino. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecer a todo el jefe de competición, a Claudio Garofalo, a todos los sponsors, a Gustavo Cano, el jefe de equipo y al PGR Belloso, que han hecho un gran trabajo. Están entregando un gran auto y, bueno, los resultados se nos están negando, pero tenemos un gran potencial que ya lo vamos a demostrar. Una sola chiquitita para Fabián. En San Luis, como nunca, vieron la virtud de los otros autos y los defectos de los propios, todos los pilotos. Ustedes pedían algo para Peugeot. ¿Lo piden ahora también? Mirá, la realidad es que nosotros no sé si estábamos pidiendo, pero lo que sí pedíamos es que le dejen de dar al resto. Al resto. Porque había autos que estaban andando muy bien y aún les seguían andando. Los Chevrolet Cruze, por ejemplo. Exacto. Y ganaron, habían ganado entre seis carreras, habían ganado tres y estaban pidiendo el resto de las carreras. Entonces, bueno, estábamos pidiendo que no le den más al resto. Y la verdad que nosotros, si bien, obviamente, que a uno siempre le gusta que le den algo más, necesitábamos trabajo. Hicimos una gran prueba hace diez días atrás y hemos pedido un salto importante de calidad, así que estamos bien. Muy bien, el próximo fin de semana estamos con la TRV6 que se presenta en Concordia. Entrada gratuita, la popular es gratuita para ver el TRV6 en Concordia. El próximo fin de semana prueba que estará en la pantalla de esta televisión, o sea, Mesa de Campeones por el Garal TV. Entrada gratuita para ver el TRV6 en Concordia, próximo fin de semana, donde estará Radio Rivadavia, donde estará Campeones. En nombre de mis compañeros, gracias a la mesa, a todos estos grandes campeones que estamos disfrutando nosotros en el día de hoy. Será hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Chau. Campeones. Aficiaron, Mesa de Campeones. Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Toyota, Gazú Racing Argentina. Pushing the limits for better. Morel Bullies. La confianza es todo. Martínez Sosa. Asesores de seguros. Ford, Ford, llega más lejos. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Nakata, dirección y suspensión. Hidromed, grifería y accesorios de alta calidad. Hidromed. 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 Hola. Hidromed. inform원이. Hidromed. Gracias.